¿Qué prioridad tendría vuestro centro? Sí que me gustaría antes de eso deciros brevemente alguna cosita más y recordar que los procesos de innovación no son procesos de innovación en inclusión, que hay muchos procesos, un proceso de innovación de bilingüismo si no está bien tratado no es un proceso de innovación en inclusión y que todo esto se sabe por los valores compartidos. Hay muchas prácticas, lo que sostiene realmente las políticas y las prácticas son nuestros valores. Tony siempre nos repite a cualquier persona que le venga a ver lo importante es poner en práctica nuestros valores. Poner los valores en acción y eso nos lo repite una y otra vez y en parte, bueno en parte no, tiene muchísima razón. Al final lo que nos va a sostener en estos procesos de mejora para cambiar las prácticas son nuestros valores, es la ideología, es realmente lo que pensamos sobre los derechos humanos, lo que pensamos de que los estudiantes merecen segundas oportunidades. Es decir, son esto, un poco los valores y al final un equipo directivo que genere esa reflexión de valores compartidos, de para qué educamos, para qué educamos, si esa revisión se hace continuamente no necesitamos el índex. Porque hay muchas veces, porque hay muchas veces que las prácticas caen por su propio peso, son tan injustas para muchos estudiantes que caen por su propio peso, entonces al final lo importante, lo que va a sostener todo son los valores. Y también quería decir, y con esto ya me callo, para que también podáis vosotros tener la oportunidad de preguntar y ver algunos indicadores, es que lo importante al principio de todo es tomar conciencia de que algo tiene que cambiar. A veces no sabéis el que, no sabéis si es mejor o es prioritario eliminar una adaptación curricular, poner más reuniones para revisar las adaptaciones curriculares o hacer, juntar la hora de francés y en el misma franja que la de inglés. Es decir, no sabéis a veces ese tipo de prácticas tan concretas por dónde comenzar. Pero, para comenzar a cambiar, uno tiene que sentir esa necesidad. A veces los centros no tienen esa necesidad de cambiar y por muchas charlas que les demos y por mucho que hables con tus compañeros, si ellos no ven que algo tienen que cambiar de sus prácticas, entonces no podemos comenzar el proceso. Cuando uno ve, por ejemplo, en Hong Kong, las escuelas de Hong Kong siempre decían, hay una serie de la UNESCO, y siempre nos decían que ellas eran súper inclusivas. Que hacían, que seguían todos los indicadores, o sea, hay gente tan loca con el índex, que todos los indicadores te los dicen de memoria, te dicen lo que han hecho, las preguntas, bueno, hay... Pero decíamos, bueno, ya, pero es que hay muchos indicadores que vosotros no estáis manejando. Por ejemplo, vosotros no manejáis todos aquellos indicadores sobre la diversidad sexual. Vosotros no contempláis en vuestros currículums preguntas, no os habéis nunca planteado las cuestiones sobre... ¿La unidad didáctica muestra diferentes formas de familia? Esa pregunta vosotros nunca os la habéis hecho. Pues vale, pues ese es vuestro momento. No tenéis esa necesidad, porque a lo mejor tenéis unos valores, o sea, nadie os va a juzgar. Eso es, o sea, vosotros lo que tenéis que hacer es estar en movimiento, revisando, repensando, viendo en qué se puede mejorar. Uno no puede comenzar todos los procesos, porque en muchas ocasiones los valores no son compartidos. Entonces, lo más sensato que puedo hacer es, bueno, pues comenzamos por estos cuatro, aunque yo pienso que este es muy importante. Y me fastidia que mis compañeros no estén conmigo en relación con este aspecto. Pero consiste en quedarte con otras, en revisar esos acuerdos y ponerlos en marcha.